... Ahora, señores diputados, empezamos a ser todos iguales, pero todos iguales en la miseria. En la pobreza, no en la riqueza o el bienestar. La política económica de este gobierno no ha podido o no ha sabido estimular el crecimiento de la riqueza. Y las consecuencias son del dominio público. Odeo me murió ayer, me entierro a las 12. Pero también hay que gastar menos, y gastar menos empezando por el Estado, que incapaz de resolver el problema, piensa ingenuamente que la solución, la única solución que se le ocurre, la fácil solución, es incrementar la presión fiscal. No sé muy bien lo que se proponían, pero sí sé lo que están consiguiendo. ¿Cómo ha sido? El corazón, no sabía si avisarte. Aún llegamos. ¿Se puede saber qué sucede? Víctor a muerte. ¿Quién? VV. Víctor Velasco. Voy al entierro. No puedes irte sin más. Empezará el turno de réplica si tienes que intervenir. Ese troglodita nos está haciendo polvo. Claro que puedo, siempre podemos. Somos mayoría. Escucha, Rafa. Al jefe no le va a gustar un pelo que te vayas así. Pues lo siento mucho, pero tengo que ir. Rafa, por favor. Otro cualquiera, no importaría, pero tú... Tú sabías que había muerto. Me telefonearon anoche. ¿Por qué no me lo dijiste? Ni me di cuenta. Además, ¿qué importa que ese tipo haya muerto? Estaba pirado. Era amigo mío. ¿Desde cuándo? Nos abandonó hace ocho años y nos dejó en la estacada. ¿O es que ya lo has olvidado? Eso hizo, sí. Entra, por favor. Venga, vámonos. El jefe prefiere que no vayamos a ese entierro. Le tenéis miedo, incluso muerto. Anda, estás más loco que él. Aguarda aquí. Es mejor que vayas hoy. Gracias. 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 No esperaba volverte por aquí. Mal hecho. ¿Desde cuándo le conocías? desde las elecciones del 77 en Burgos.